¿Qué tal? Buenos días, nuevamente los saludo con muchísimo gusto. Voy a presentar las condiciones actuales. A esta hora de la mañana, 6.31, el termómetro está manteniendo un valor de 22 grados. El viento casi imperceptible a 2 kilómetros por hora en algunos sectores. La humedad con el 82% y la presión atmosférica en 1014 milívares. Recordarles que el día de hoy no tenemos pronóstico de precipitación, disfrutando de condiciones de cielo completamente despejadas a lo largo de la jornada. Vea con atención para que me ubique su sector. Esta mañana estamos amaneciendo con valores de 21 grados en García y en Santiago. También Guadalupe reportando los 21. Luego ya nos vamos con 22 grados hasta Santa Catarina, San Pedro, Cadreita, Juárez, Apodaca, San Nicolás, Escobedo y Monterrey. Para esta jornada habrá condiciones de cielo, lo que le mencionaba, completamente despejadas. No se esperan precipitaciones. A las 12 del mediodía el termómetro mantendrá un valor de 29. La máxima llega a los 32 y por la noche el valor descenderá a los 28 grados. Como le platicaba, sin pronóstico de precipitación. Próximos cuatro días, mañana sábado de Clásico Regio, el partido inicia a las 9 de la noche. Tendremos cielos despejados. Por la tarde la máxima llega a 32. Por la noche el valor estará rondando entre los 27 y 28 grados el día sábado. El domingo se queda despejado. Máxima en 33. Lunes y martes se activa el pronóstico de precipitación. Comenzará a bajar la temperatura. Se ve el cambio de temperatura a partir del día martes. ¿Por qué razón? Por la llegada de otro sistema frontal que estará ingresando el día lunes. Es por ello que también aparece el pronóstico de precipitación. En cuanto a máximas, también se ve cómo baja el termómetro. De valores de 32, 33 grados. Disminuye hasta 25 grados para el martes de la siguiente semana. Actualmente este canal de baja presión favorece al flujo de humedad del Pacífico y genera precipitaciones en sectores del occidente, sur y centro del país. Tenemos mucha lluvia para los estados del oriente, sureste. Sobre todo en el oriente y en el sureste de la península de Yucatán hubo ciudad de lluvias variables. Pero en estados como Tabasco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Guerrero hay condiciones de mucha lluvia para esta jornada provocado por este otro canal de baja presión. Este débil frente frío cada vez alejándose más del Golfo de México, del territorio mexicano no representa ningún riesgo, ningún cambio tan significativo para el territorio mexicano, sobre todo en el noreste, que estaremos disfrutando de condiciones despejadas para todo este fin de semana. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 12 horas. La siguiente fase lunar cambia hoy también, viernes 25 de septiembre, a cuarto creciente. Esto ocurre al mediodía a las 12 con 58 minutos. Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo, yo vuelvo más adelante. Muy buenos días.